Alma de Cristo Embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, Óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, Para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Pasión de Cristo Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, Para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén.